Ahora que ando soltero sin musa fija, hay quien cantar Que otras momentáneamente han ocupado su lugar Tengo pendiente hacerme una reforma emocional Al corazón el derecho de admisión a autorizar Como una casa declarada en ruina se abre de apuntalar El saco pericárdico que rodea mi corazón Y te pondré ventanas para que siempre entre el sol Y una mantita que en invierno pueda dar calor Mis últimas inquilinas Las besos fiel Aunque tarde en darme cuenta que no me trataba muy bien Y ahora está disponible el corazón, no pide aval Solo que haya un mínimo de reciprocidad Pero tú, reina del despiste Juegas al ratón y al gato Y así consigues que el domingo sea de fiesta Y algún miércoles también Pero el resto de los días No sepa nada de usted Puede ser Que tenga a mí misma dudas Que prefiera ir despacio Que no quiera sufrir daño Que le dé miedo poner nombre a su sentimiento Y que espera que sea yo El que dé paso primero Yo que siempre he creído que no hay mayor inspiración Que un corazón hundido Que un corazón hundido, roto y dolido por desamor Quiero cambiar la norma, ser de la regla excepción Y componer canciones sobre qué bello es el amor Pero por el momento voy a dejar el agua correr Que en alguna piscina de esas vacías ya fui a caer Y como luego no solo duele el cuerpo, el alma también Me retiro en la apuesta, prefiero no ganar que perder Pero tú, reina del despiste Juegas al ratón y al gato Y así consigues Que el domingo sea de fiesta Y algún miércoles también Pero el resto de los días No sepa nada de usted Puede ser Que tenga a mí misma dudas Que prefiera ir despacio Que no quiera sufrir daño Que le dé miedo poner nombre a sus sentimientos Y que espera que sea yo El que dé paso primero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh